El Colegio Cooperativo funciona desde el año 1975, educando estudiantes tras la desaparición del Colegio Cooperativo Confamiliar, recogiendo a los estudiantes que habían quedado a la deriva. El Colegio Cooperativo es modelo en la región de cooperativismo y economía solidaria y tras el sismo de 1999 se quedaron sin planta física, tras el colapso de estructura del Colegio Técnico Nocturno de Pereira que estaba ubicado en inmediaciones del Parque Olaya Herrera, donde compartía estas instalaciones. El Parque Olaya Herrera se cayó, allí compartíamos con el Instituto Técnico Superior Nocturno, pero paralelamente con ese desastre natural ya Cuedur había iniciado la construcción de esta sede, el primer bloque, mediante el acuerdo que después que el Consejo no los autorizó y el doctor Jairo Aranga Gaviria colocó la primera piedra el 30 de enero de 1989, de inmediato iniciamos la construcción. Entonces se nos acabó la platica porque la verdad es que la cooperativa no da para todas estas ansias que nosotros teníamos. Se acabó el dinero y este inicio del bloque quedó como un elefante blanco durante tres años. Pero con la situación del sismo, cuando sucedió el sismo, que fue en febrero, ya nosotros teníamos matriculados 420 estudiantes. Imagínense ustedes la preocupación, qué íbamos a hacer con ellos. Ahora el Colegio Cooperativo está ubicado en el barrio Corales, en las instalaciones que fueron construidas en una primera fase por recursos de la misma institución, en un terreno entregado incomodato por el municipio con la condición de que compartirán la planta física con un colegio público en la jornada de la tarde. Y fue así como llegó la institución educativa Alfonso Jaramillo, para compartir esta sede como lo manifiestan las directivas del cooperativo. Infortunadamente, en redes sociales se empezaron a circular versiones que señalan a esta institución semiprivada de no cumplir con sus obligaciones con las instalaciones y el mantenimiento de las mismas. Desinformación, por ejemplo, que digan que nosotros no pagamos arriendo. Señores, es un colegio autogestionario. Los padres de familia pagan una pensión que de pronto el rector nos colaboró ahorita. No alcanzamos a pagar arriendo. Que nosotros usufrutamos aquí. No, no es cierto. Nosotros pagamos un porcentaje en los servicios públicos, energía y aseo. No lo digo yo. Existen los documentos que se pueden sustentar. Nosotros hacemos el mantenimiento, hasta nos es posible. Nosotros, que no tenemos conserje. No, sí señor. Aquí tenemos nuestros vigilantes que comparten el horario con nuestros amigos del Jaramillo en la noche y en el día. Hacemos el mantenimiento necesario y todo lo que nos compete. Esta edificación ha sido pintada de una sola vez. Hacen como 10 años. ¿Cómo se pintó? El cooperativo colocó los materiales y la administración pusieron los trabajadores. El Colegio Cooperativo de Pereira cuenta con una nutria comunidad académica que se beneficia de los procesos académicos y de la economía solidaria que se promueven desde la institución. Bueno, nosotros actualmente contamos con una comunidad educativa de 600 estudiantes que se benefician de la formación integral que brinda el Colegio Cooperativo de acuerdo con la misión, visión y política de calidad, de acuerdo con nuestra filosofía institucional. Bueno, entre la misión de nuestra institución está que somos un colegio autogestionario. El ser autogestionario implica que nosotros no tenemos una ayuda directa del Estado, por lo tanto nuestras obligaciones salariales con los docentes, administrativos, el mantenimiento de planta física, los procesos educativos que desarrollamos, pues salen de esas pensiones que los padres de familia, que a su vez son socios de la cooperativa, pues inviertan mensualmente. Decirle a los padres de familia y de la comunidad en general, o darles un parte de tranquilidad, decirles que a través de la administración municipal, decirles que a través de nuestra cooperativa Coedur se han hecho no solo las gestiones, sino que se ha dado cumplimiento a las condiciones establecidas en los diferentes comodatos que se han firmado. Es decirles que las puertas de nuestra institución están abiertas, decirles que bienvenidos al Colegio Cooperativo, que nosotros estamos dispuestos a brindar esa educación de calidad que hemos brindado siempre. El comodato está firmado hasta el año 2020. Esperamos que con la anuencia de la administración municipal poder continuar, porque nosotros hemos demostrado, no solo con logros académicos, sino desde la parte social, que somos importantes en la región.